Mira, este capítulo te lo vas a tener que mirar hasta el final del to, hasta que no haya más na, porque lo que descubrirás al final, te sorprenderá. Mira, este capítulo. Toda ciudad que presuma de ser chunga chunga de verdad, tiene que tener su propia cárcel. La de Yonkieland se llama Las Tres Mil Celdas. Y es aquí donde hemos acabado, por culpa del luto niño Yonki. Joder, Don Ramón, que le ha liado parda. Vamos, que se le ha liado parda, perecita. Me cago en... Ahora mismo estoy más tenso que los gallumbos de Nacho Vidal. Hostia, acabo de caer. ¿Qué hemos pasado de ir? De Trap House en Trap House a estar atrapados. Atrapados, bro. ¿No lo pilláis? ¿Pero por qué? ¡Trap House! A ver, la paliza se la va a llevar igualmente. Así que cuanto antes se la saquen encima, mucho mejor para él, ¿no? O sea, que madruga al ciento volando. ¡Ey! ¡Si rima! ¡Ah! 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 Muy bien, reclusos. Ya hemos llegado. Esta es vuestra celda. Os toca compartirla con... El Primi. Este no es lugar para tres pallitos como vosotros. ¿Eh? Aunque no os preocupéis, porque yo os voy a proteger. ¡Uy! Pero a cambio vosotros. Vais a hacer algo por mí. ¡Ay! ¡Qué culiado del ramo! ¡Cinco! ¡Saco ficha! ¡Toma! ¡Qué suerte que tiene el tío, eh! ¡Chacho! ¡Qué ganas tenía de volver a jugar parchís en verdad! Pero una cosa, Funkiman. ¿Tú por qué no juegas con los otros presos? ¡Echo, primo! ¡Pos por qué no saben contar! ¡Ya verás! ¡Cuántas son tres más siete! ¡Por el culo de la inco! ¡Nove! Oye, Primi. Una cosita. ¿Aquí papi abandona qué? Eh, pa' un amigo. ¡Ay! ¡Pos si lo que queréis es drogaina! ¡El Yayo Remi tiene de to! Bueno, Funkiman, pues vamos a ver al Yayo... ¡Eh! ¡Ay, por la raza! ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Es verdad que tengo hora con la Poison! ¿La Poison? ¡Digo! ¡Pues esto ya está mi arma! ¡Te he dejado toda la cara del Richard Guerre! ¡Ay, Poison! ¡Te como la mierda! ¿Ahora quién va? Yo mismo. ¿Y tú quién eres? ¡Tarántula! ¿Yo? No, yo sí, Keo. ¡Te lo cuqueo! Mira, como vaya pa' allá, te voy a dar una hostia que va a hacer noche en el aire. Ese es mi gatico, claro que sí, con dos cojones. A ver, mi arma, ¿tú qué quieres que te haga en el coño ese que llevas en la cabeza? ¿Tú controlas de Hair Fashion Look, no? ¡Digo si controlo! ¡Qué valor! ¡Pataki! ¡Mira pa' acá, mi arma! ¿A que a ti te he dejado esto un escándalo? ¡Me ha echado lo que es! Y mira qué difícil. Con la boca que tiene que es un rapper maricón. ¡Ah! Pues quiero un Fate Sub Zero y luego a la altura de la cornilla hazme un estilo medio alemán. Y cuida con la hernasta, por favor. Mira, mi arma, a mí es cristiano, que soy de pueblo. Si te voy a hacer lo que me salga del coño. Eh, apuesto ya está, que me tenéis el coño ronco. Te lo he hecho al estilo capó, como los BTS y los BTS otros. Mi arma, que me gusta a mí mucho ahora los chinos esos del coño. Son mi fan. Cabrones. Ay, no te fases, chacho. Anda, vamos a las duchas a quitarte el eyeliner. Bueno, primi, ya estamos lavados y peinaos. Ahora vamos a ver al yayo ese de la mandanga. Ay, Don Ramón, mucha prisa y pocas nueces. Abaja el labio, canijo, que ahora vamos. Keo, ¿viene o no viene? Ya voy, Don Ramón, que tengo rosas en el pum. Pues vamos tirando nosotros, ¿vale? I'm coming. Tengo meri, coco, fendi. Hola, guapo. ¿Qué pasa, bros? What's good? Uy, se me ha caído el jabón a tus pies. ¿Me lo puedes coger? Claro que sí. Ahora, ¿eh? ¿Pero qué haces con mi culo? Baby shark. Ay, 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 ay. Baby shark. Uy, 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 uy. Baby shark. Uh, 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 uh. Baby shark. Cabrones. O paliza o amor, pero las dos en el mismo sitio no. No, que ya es mucho. Baby shark. Uy, uy, uy. Pues yo nunca he tomado popper. O sea, este es el Abuelo Remedio. Ya lloré, mi pa' los amigos. Amave, me estás diciendo que este entrañable ancianito es el que nos va a pasar la mandanga. Uy, ¿tú no sabes el tingleo que tiene montal, hijoputa? Cómo metes drogas fáciles en la cárcel, payo. Con palomas mensajeras. Les pongo su mochile y cayala. A repartir paquetes como los del armazón. En los pañales del nieto. ¿Dónde está la droga? ¿Aquí o aquí? Con el primo, funcionario de la cárcel. ¡Ay! Soy funcionario porque hago fusión al tráfico tupefaciente dentro de la cárcel. Con la paca haciendo de mula. ¡Ay! El Paco me tiene hasta el moño de entregarle la droga metida en el co... Bueno, Pacho, ¿qué queréis? ¿Qué? ¿Qué es lo que quiero? Pues la tarjeta del hormiguero. ¡Vamos, payos! ¡Que hay que volver a la celda para el recuento! ¡Oh! ¡Hostia, menudo campanazo, Diego! Con un porrito en la mano yo me lo limpio... ¡Ah! ¡Oh! ¡Y! ¡Oh! Tío, hijo, ¿qué te pasa? ¿Que caminas como un compás? ¡Calla, Don Ramón! No me vas a hablar, tío. Y tú, Perchita, date brillo, ¿eh? Que nos empuran. Ya voy, Don Ramón, tranquilo. Me cago en mi vida. Perchita. Perchita, hijo. Eres tú, papá. ¡Vamos, payos! ¡Que hay que volver a la celda! ¡Para eso, muchachos! ¡Ya, que no me sale! Más vale cucharas en manos que el herrero dándote de palos. A ver, mi arma, ¿qué quieres que te haga en la cabeza? ¡Que tienes que tener hasta palomino! ¡Ja, ja, ja, ja! Clap it up, Ben, oh, bitch, suck it, lollipop, lick, put on work, some make it shit. Y culo arriba. Sí, en casa de nana, ¿no? Un árbol. ¡Ay, pero si parece que estén violando un caniche! A quien buen árbol se arrima, buena hostia, le cobija. Con un porrito en la mano yo me lo lío, con siete rayas de coca que me he metío. ¡Farlopas! 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 ¡Gracias!